¡Suscríbete! De hecho, han sacado dos trailers Han sacado un trailer Digamos, de presentación del Pokémon Y luego ya Presentación ya oficial Con su nombre y todo De hecho, se pone ahí Gimme, Gimme Go O algo así, ¿no? Gimme Go Vamos a ver qué es esto Vale Parece que va a tener relación con Pokémon GO, ¿eh? Porque ese es el Profesor Willow De Pokémon GO Mira, ahí lo vemos Espérate porque no tenía puesto el sonido Tampoco se había escuchado nada Bueno, había empezado justo a hablar al Profesor ¿Vale? Hola, Zinio Gracias por el vídeo que me mandaste Creo que el Pokémon del que tanto he oído hablar últimamente Es el que aparece en él Me han llegado muchos informes de entrenadores Que lo han visto ¿En serio? No esperaba que fuese a ver un Gimme Go Por allí también, la verdad ¿Gimme Go Así se llama el Pokémon? Me pregunto si el cofre en el que se esconde Es también parte de su cuerpo Parece que las monedas que lleva Son como las que los entrenadores Andan encontrando por todas partes En efecto En Paldea me he encontrado algunos Gimme Go Que se esconden en cofres Y otros que no Mmm Yo nunca había visto a los demás Qué feo es Lo más interesante de todo es que Que yo sepa Nadie ha conseguido atrapar un Gimme Go Que no esté dentro de un cofre En cuanto se les acerca a alguien Dejan caer una moneda Y salen pitando Mmm No hemos observado ese comportamiento por aquí Pues mira Esto me ha recordado un cuento muy interesante Que trata sobre Gimme Go Y sus monedas Qué feo es Por cierto He aquí Una vieja y extraña historia Cerca de una moneda misteriosa Pero bueno La moneda que parece además A las monedas estas que se usan en Pocono Una vez Una chica que recogió una moneda Durante un paseo Clean Otra más Dijo la chica Espera ¿Y eso? Cuando la misteriosa criatura Vio a la chica Salió huyendo por la puerta más cercana La chica la siguió Y acabó topándose con un cofre Mientras tanto La criatura se había escondido Y estaba observando cuidadosamente a la chica El cofre se abrió silenciosamente Y lo que fuera que hubiese dentro Cruzó miradas con la chica Entonces la chica metió una moneda en el cofre Una Cogió otra moneda Y la metió también Dos Volvió a repetir lo mismo Con una tercera moneda Tres Acabó llenando el cofre hasta arriba ¿Pero veis que son dos? 997 998 999 Civil Ojo, ojo, ojo ¿Pero qué? ¿Qué hago aquí con todas estas monedas? Se preguntó la chica ¿Quién o qué estaba poniendo tanto empeño en reunirlas? Vaya cuento más curioso Creo que nos puede ayudar a entender mejor a este Pokémon Eso espero Parece indicar que los Gimigol que se esconden en los cofres No recogen las monedas ellos mismos Sino que manipulan a otros para que las recojan en su lugar Es sandalio Pero, en cambio, los Gimigol que no tienen cofre No parece que manipulen a nadie ¿Será que pueden buscar las monedas por sí mismos? ¿No te parece muy raro que se comporten de manera tan distinta A pesar de ser de la misma especie? Tal vez esa diferencia de comportamiento tan grande Ya No, no se complica Para la forma que va andando por ahí ¿Qué te parece forma andante? Sí, me parece bien ¿Entonces nunca has oído de nadie que haya atrapado a un Gimigol forma andante en Paldea? Eso es Por tu zona ¿No intentan escaparse? ¿Simplemente se acoplan a la gente que haya recogido alguna moneda? Correcto Lo cual quiere decir que los entrenadores pueden aprovecharse de ese comportamiento para capturarlos Es una oportunidad buenísima para avanzar con la investigación ¿Hay alguna otra cosa que no me hayas contado sobre este Pokémon? Algún que otro detalle, pero te los cuento cuando quieras Haré lo posible por ayudaros a atrapar a un Gimigol forma andante Gracias Seguro que tu ayuda les vendrá de perlas a los entrenadores Ahora, volvamos al tema de las monedas Uy, acaba de sonar el timbre La clase está a punto de empezar Me marcho, profesor Espera, antes de que te vayas Pues nada, se ha ido Este cine siempre va a lo suyo Pero la verdad es que me ha ayudado mucho con el tema de Gimigol Voy a mandarle una postal como agradecimiento Joder, me gusta esto, tío De que el profesor Willow sea canon Y la investigación sobre los Pokémon continúa Pokémon Escarlata y Púrpura Cross Pokémon GO Conectividad disponible en 2023 Vale, habrá que ver Claro Bueno, espérate Es que aquí en Pokémon GO te está siguiendo el Gimigol este Bueno, yo todavía el Gimigol no lo he visto en Pokémon GO Y lo juego a diario No sé, igual lo han abierto desde hoy O lo van a abrir desde mañana No tengo ni idea Vale, igual al Gimigol este Que dice que no se puede capturar la forma andante En Paldea Sí se puede capturar en Pokémon GO Y se podrá pasar desde ese Pokémon GO Un poco a lo Meltan, ¿no? Y Melmetal Que eran Pokémon exclusivos El Pokémon GO Y que luego se podían pasar a A Let's Go Pikachu Eevee Y posteriormente a Espada y Escudo Pues sí Aunque ya no hay nada más que enseñar Gimigol Que tiene dos formas La forma en cofre y la forma andante Eh... Hombre No sé Vamos a ver ahora el otro tráiler Presentándolo ya oficialmente Pero yo entiendo que este tío es fantasma, ¿no? Hombre Si manipula a la gente y tal Hombre, yo entiendo que es fantasma Vamos a verlo Pokémon Esquerra de Pokémon Púrpura A ver el Gimigol Mira ahí Los Lildeos Lican Rock ¡Eh! Y el cofre Madre mía las texturas, ¿eh? Las texturas son de la Play 1, ¿eh? Gimigol Forma cofre Tipo Fantasma Lo he dicho Tipo fantasma, evidentemente, ¿no? Por la historia esta que nos ha contado Es que no podía ser de otra forma Pensaba yo que a lo mejor podía ser también acero Por el hecho de... De ser... De llevar monedas por ahí por medio Mira, es pe... ¡Guau! Es súper pequeño, tío Es como una hormiga, ¿no? Es... Es casi una hormiga, tío ¿No? Es muy pequeño, tío Vale Simplemente nos han enseñado las formas Nos han enseñado cómo te lo vas a encontrar en el juego Que va a ser, por ejemplo Pues en esta zona de ruinas Pues te vas a encontrar ahí el cofre Eh... Y después nos lo han enseñado En comparación con... Con las... Eh... Señales Y hemos visto que es muy, muy pequeño A ver Eh... ¿Dónde está aquí con las señales? Aquí Está con las señales Mirad el tamaño Es muy pequeño La señal... Las señales son bajas Las señales son bajas Entiendo que tu personaje va a estar Bastante por encima de la señal En cuanto a altura Mira qué pequeño es el... El... Gimmigol este Sinceramente es un Pokémon Que me parece que tiene un diseño muy, muy feo Me parece que es un Pokémon feísimo, tío Como el... El Pelibolt este Que también era feísimo, tío A ver, no sé Hay que... Podemos ver algo Al igual que Bellmetal Gimmigol Forma andante Será exclusiva de Pokémon Go Y no se podrá capturar en Scarlet Violet Lo que yo decía A partir de 2023 Podrás enviar este Pokémon a Paldea Desde Pokémon Go Bueno A ver... Sí, a ver Sí, entiendo que es así Vale Eh... De todas formas había dicho que Nadie hasta ahora había conseguido atraparlo Bueno, a lo mejor tú sí consigues atraparlo Pero no Ya con esto está Pokémon confirmando que no Vale Eh... Tendrán conexión 2023 Será la forma de conseguir aquí Mi Gimmigol Forma andante En Paldea, ¿no? En la conectividad con Pokémon Go Tipo fantasma 0,3 metros Es decir 30 centímetros Pues parecía incluso de menos La verdad El que hemos visto ahí antes Pokémon cofre Bueno Habilidad cobardía Eh... ¿Algo más? Es que no sé si hay algo más que ver No creo que haya mucho más que ver No Esto ya es... Esto ya es de otra cosa, la verdad Pues nada Pues aquí está el nuevo Pokémon presentado Gimmigol Forma cofre Forma andante Tampoco me parece bastante feo Me parece bastante feo Me parece... No sé qué utilidad tendrá Tiene habilidad cobardía Tampoco tiene... No tiene una habilidad especial No, hay algunos Pokémon nuevos Que... Que lo sacan Y tienen su habilidad Característica Este ni siquiera tiene su habilidad Característica No sé qué tendrá de especial Este Pokémon para utilizarlo En... En combate Pero entiendo que va a ser más Más un Pokémon para... Para... Para completar Pokédex Yo creo que es un Pokémon más Para completar Pokédex Que para darle una utilidad real En... En combate No creo que tenga unas Grandes estadísticas Y además el Forma andante Eh... No lo vamos a poder conseguir Hasta... Hasta que... Te hayas pasado ya el juego Prácticamente, ¿no? En 2023 Bueno, pues nada Pues aquí está Game of the World Nuevo Pokémon, chicos Yo lo he reaccionado aquí Y no sé Quedan... Estoy grabando esto A día 6 de noviembre El juego sale el 18 Pues quedan menos de dos semanas Estamos ahí Estamos ahí ya, tío Tic-tac Tic-tac Nos vemos en la próxima Adiós Game over Música ¡Suscríbete al canal!